Hola queridos suscriptores, este día vamos a hacer algo diferente. Es una casa en venta, o sea, es una sorpresa, es una suscriptora que está vendiendo una casa en el centro de Sonsonate. Ella le está dando esa casa en oferta, está en el centro, mero centro de Sonsonate, por el hospital, cerca del parque, una casa que para negocio está, pero propicia. Por cierto, tiene dos locales enfrente que son exclusivos para eso, para negocio. Esta suscriptora mía, pues, ha confiado en mi verdad, y yo le voy a hacer ese anuncio de la venta de la casa, luego pueden pedir información al WhatsApp 503-73-78-7403. 503-73-78-7403. Ahí se pueden comunicar, ahí les vamos a dar información. Es una casa que tiene ocho habitaciones, dos locales para negocio, en el centro de Sonsonate. Ahí tienen todo, tienen centros comerciales, mercados, tienen hospital, está todo. Ya se imaginan ustedes en el centro de Sonsonate. Excelente, una gran oferta. Aprovechenla, queridos suscriptores, que están interesados en comprar casa. Ya después de estas palabras que estoy diciendo aquí, les vamos a mostrar la casa. Es la casa que tiene amarillo y blanco. Ahí es esa casa que tiene amarillo y también tiene blanco. O sea, son dos partes, una parte de amarillo y una parte de blanco. Una es un local y el otro es el otro local. Luego llegaremos a mostrarles, les mostraremos cómo es de adentro. Y lo más importante es que es en el centro de Sonsonate. Aprovechenla. Entonces, el que tenga interés ahí de comprarla, pues que la compre. Y le va a hacer de mucho provecho. Estos son nuestros dos locales. Este amarillo y este blanco. Y esta es la entrada. Esta calle es la calle del comercio, de aquí del centro de Sonsonate. Allá, aquí a la cuadra está la esquina de entrada del mercado central. Este es un día a las seis de la mañana. Es un día a las seis de la mañana. Aquí, así es la situación. Ya pueden ver. Ahí están los dos comercios, los dos lugares. Entonces, este, así es la situación. Y aquí para arriba, ya está para irse para San Antonio del Monte. Ahorita, como ven, está en silencio porque son las seis de la mañana. Empieza la gente a caminar, ¿verdad? Por esta zona. Allá está la otra calle que va para arriba. Aquí es un lugar muy populoso. Pero, pues sí, está temprano, ¿verdad? Este, yo no quise tomar en la noche, en el día, porque hay mucha aglomeración de gente y pasa una cosa y otra, por eso. Pero aquí es la entrada, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Ya les tomé foto de la... Allá está un lugar que le llaman Premium Center. Es un... Ese Premium Center es este... Que lo hicieron hace poco. Es un centro comercial. Ahí hay como unos 15 locales donde las personas lo... Es este... Es una plaza, ¿verdad? Plaza Premium Center. ¿Sí? Y ahorita están haciendo la gente cola para... Para comprar su mercadería, porque hoy a las seis de la mañana dicen que van a abrir. Y dan cosas... Baratas, pues, supuestamente. Está este bonito edificio. Ajá. Entonces, este... Ahí para abajo... Aquí para abajo... A este otro lado... Está otra calle. Esta calle también es... Es una calle comercial para abajo. Pero es una calle de comercio a una hora. A una cuadra, mejor dicho. ¿Verdad? Pero... Es más o menos la... La afluencia. Es más o menos la afluencia. Pero allí... Este... Es otro tipo de comercio. Va un poco. Pero sí es... Un poquito también. Es bonito. Así es que, como pueden ver... Aquí andamos, ¿verdad? Aquí es la cosa. Así es. Este es el mercado central. No... No es la... La mega, que le dicen. Porque hay otro mercado que se llama la mega. Ese mercado la mega queda más abajo. Pero aquí no. Aquí es... Aquí es el mercado. Estoy a una cuadra del... Del mercado central de Sonzonate. Aquí hay joyerías. Aquí hay barberías. Aquí hay comedores. Aquí hay de todo, ¿verdad? Hay carnicería. Y no más está la carnicería. Y aquí pueden hacer este... Lo que la gente puede hacer de negocio. Ahorita todavía los locales, como pueden ver... Están cerrados. Porque la gente empieza a venir. Empieza a llegar a sus trabajos. Así es. Mucho gusto y muchas gracias. Y... Por haber visto este video. Hasta pronto. ¿Usted cree que las hijas del señor le ayuden? Los... Los hijos... Sí. Mira, ahorita ya está... Ya está corriendo. Está corriendo aquí. Mira, ahí está el 10. Allí, ve. Ay, qué bueno que usted... Usted no le marcó eso. No, yo qué. Bueno. Vaya, gracias. Buenas, buenas. Les voy a enseñar... Les voy a mandar este pequeño video. Este es... El lugar que se vende. La propiedad. Esta es una zona libre. Zona libre para... Hacer un cuarto, lo que sea. De pedazo. Y aquí... Y aquí... Estos son los cuartos. Son cuatro cuartos aquí. Cuatro cuartos, miren. Aquí están los cuatro cuartos. Y aquí sigue otra área. Otra área, este... Sola. Este es otra área, miren. Como pueden ver, ahí está un palo de nance, un árbol de nance, un árbol de níspero, plantas, plantas, plantas así. Aquí está un árbol de aguacate, hay varias plantas, hay bastante espacio, toda esta zona, ¿verdad? Y... Y aquí ya es la área de lavado. Pilas. Pilas, baños. Otras pilas. Hay otros baños que están... Que no están en uso. Y... Como pueden ver, aquí está otro pedazo, solo, ¿verdad? Así, para hacer algo. Y esta es una bodega. Esta es una bodega. Esa bodega es algo grandecita. Ahí está la bodega. Y... Toda esta es la zona. Toda esta es la zona. ¿Verdad? Y... Entonces, aquí lo venimos. Aquí lo venimos. Para los otros cuartos. Son nueve cuartos. Son nueve habitaciones. Nueve habitaciones. Aquí venimos para los otros cuartos. Este es otro cuarto. Este es otro cuarto. Y esta es la salida. Esta... Esta es la salida del lugar. Esta es la salida. No. Como ven, esta es la salida. Es la salida del lugar. Las paredes son bien altas. ¿Verdad? Esto así. ¿Verdad? Y esta es la calle. Y allá afuera están dos locales. Y al ratito se los voy a enseñar. Sedamn de la infar たia. Sejen de la frutas. Se han dado el locker y se ha dado un grueso cañón. Y ahora les mojó. Ya al ratito les voy a enseñar la salida Les voy a enseñar la calle Les voy a enseñar los locales El techo es de Singalú Muy bonita propiedad 378 metros 378 metros cuadrados ¿Verdad? Es un bonito lugar para hacer cualquier tipo de negocio Que la persona esté interesada Pueden levantar segundas plantas Para lo que a ustedes les alcance Es muy bonito Muchas gracias y hasta luego